Enseñe los likes de Charly ¿De dónde sacaste este tablero de ajedrez? Charly Sí, Morena te dio mi dirección, ¿no? Esa piba sí que de ley Y encima está trabajando en lo de los sileños Guarda, Gardel, que yo fui a la empresa a buscar a uno de los jefes Y no había nadie, me ofrecieron mate y después me sacaron la patada Tenés que tener cuidado, Yago, ¿no? Porque aunque vos entrés y digas, soy Fabio Cireño Nadie te va a creer No te olvides que en los documentos figuras como Yago Valdés Sí, también es cierto que antes de hacer nada Habría que preguntar realmente si son mi familia, ¿no? Yo le pedí a Morena que averigüe, que le pregunte a alguno de la familia Si conocen a Fabio Cireño Y si no lo conocen, Gardel, ellos no son mi familia ¿Qué boleta, Gardel? Macho, escucha Quinta del seis Una yeguita va de cuarenta y nueve kilos Es una laucha, ponemos y cobramos ¿Serio? ¡La tengo estudiada! No, 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 Gardel, no, Gardel, no, estamos jugando Bueno, dejame de yeguita, quiero ver que salió en la quiniela El chorro pierde el pelo, pero no pierde la malla Menos el pelo Después yo era que le hago jaquimar Y él no se propuso Y él no se propuso Y él no se si no